...internacionales, Fernando Fuentes, editor de Mundo de la Tercera, junto a nosotros nuevamente. Don Fernando, ¿cómo le da? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos vamos? Por cierto que los Estados Unidos, ¿no? Seguimos con Kamala Harris. Seguimos con Kamala, sobre todo porque han sido 24 horas, podríamos decir, Fernando, de mucho éxtasis, ¿no? Desde el punto de vista de la cantidad de delegados que han ido sumándose a que ella sea la candidata del Partido Demócrata en la lucha por la carrera presidencial en ese país, pero por sobre todo también de la cantidad de donantes y la no despreciable suma que ella consiguió recaudar en estas últimas 24 horas, ¿no? Sí, en realidad el debut ayer, su primer día ya oficial de campaña después de que el presidente Biden anunciara el retiro de la carrera presidencial el domingo, claro, fue bastante noticioso, básicamente por esas dos cosas. Una, claro, el tema de las donaciones. Ya se hablaba en las primeras siete horas que tenía un récord de donaciones que al cabo de 24 se habían doblado ya alrededor de 81 millones de dólares y no solamente eso, también el comité electoral más grande de Mocata ya también en el mismo periodo comprometió donaciones por alrededor de 150 millones. Entonces, habla de la capacidad, de la convocatoria que tuvo Kamala Harris en estas 24 primeras horas. También ayer tuvo el debut en, habló a primera hora del día, en un evento con atletas en la Casa Blanca, alabó el legado de Biden, dijo que era el más importante en la historia moderna y que según ella ningún otro mandatario había hecho lo que Biden hizo en solo un mandato. Y ya durante la tarde ya podríamos decir que empezó los ataques directos contra el que va a ser su eventual rival Donald Trump en un evento en Delaware. Ella, haciendo alusión a su pasado como fiscal de California, dijo que ella sabía tratar con delincuentes y aludió justamente a Trump. O sea, yo puedo tratar con tipos como Trump, haciendo alusión también a la cantidad de casos judiciales que está enfrentando el candidato republicano. Qué pocas veces escuchamos, cómo puedo decirlo, comentarios de ese tono, ¿no? Para referirse justamente de quién viene todavía la vicepresidenta de la República para el candidato republicano, ¿no? Sí, ahora igual ella tiene un modo que es bastante distinto al que emplea Trump, que es más furibundo. Ella es más bien irónica, por lo menos lo que se vio ayer. Pero seguramente con el paso de los días esto va a ir cambiando, seguramente Trump va a vaguizar los ataques y claramente también desde el Partido Republicano no han descatimado también en ataques a la propia Kamala y a su equipo de campaña. Feña, ¿qué viene para Kamala ahora? Como fechas claves, como fechas... Más allá de, me imagino, van a seguir surgiendo nombres de delegados que se van a ir sumando a ella, que va a seguir recaudando probablemente. Y ella ya tiene el beneplácito, ¿no? De Nancy Pelosi, tiene el beneplácito del propio Joe Biden. ¿Qué es lo que viene para Kamala ahora? ¿En qué postura tiene que estar ella? ¿En la misma de ayer, cuando habla frente a los medios, se empapa, ¿no? De esto de que parece que ella va a ser la candidata o bajar el perfil? No, eso ya es virtualmente candidata. O sea, de acuerdo al sondeo que fue actualizándolo ayer la agencia Associated Press, que fue justamente sondeando a los distintos delegados. Y el número fue aumentando dramáticamente. Ya por lo menos... ¿Tiene que ir a los 1.900? No, mira, hoy la última actualización habla de 2.887. Y tuve de ayer, ya. Claro, entonces, ella necesita solamente 1.976. Está pasada en 1.000 delegados. Ya. De los 3.939 del total que hay. Y lo que se actualizó anoche fueron unas declaraciones del presidente del Comité Nacional Demócrata que él habla de que ellos van a hacer el anuncio formal de la candidatura demócrata antes del 7 de agosto. Y lo que habíamos comentado ayer, de esto que se había sondeado ya de hacer con Biden de esta votación virtual para acelerar el proceso, él no descartó que este mismo 1 de agosto se inicia esta votación virtual y con esta cantidad de delegados claramente la ganadora tendría que ser ella. E incluso la misma Kamala Harris dijo anoche que ella pensaba ya formalizar su candidatura, o sea, tener más o menos claro esto ya en la noche de mañana. O sea, y de acuerdo a la cantidad de delegados que tenemos debería ser así. Y justamente también porque ha sumado apoyos importantes. O sea, en la misma noche del domingo cuando se baja Biden, recordemos que Pelosi habló del presidente pero no le entregó inmediatamente su apoyo a Harris, lo que sí hizo ayer. Se demoró un par de horas, ¿no? Se demoró un poco en pensarlo, entonces hasta ahora solamente de las figuras importantes del partido estaríamos echando de menos solamente a Obama. Hasta ahora. Pero todo indica que se va a sumar y entonces estaríamos viendo seguramente el anuncio antes del 7 de agosto y la convención que se inicia el 19 de agosto en Chicago sería solamente una formalidad para hacer la proclamación. Ya, ya. O sea, solo falta esa formalidad pero claramente ella va a ser la candidata, ella va a ir a la lucha con Trump. Miremos la derecha al frente. ¿En qué están los republicanos después de esto? Bueno, los republicanos yo creo que todavía están un poquito en shock después, aunque se lo esperaban, pero le significó un cambio de estrategia muy rápido. Hemos visto que por lo menos Trump no ha sido tan protagónico en estas horas. Lo que sí ha sido su compañero Fórmula, J.D. Pence, que ayer justamente dedicó algunos ataques justamente a Kamala. Ellos están hablando de alguna forma, han empleado dos términos que se están usando por varios personeros del Partido Republicano. Una, que están hablando de una especie de golpe dentro del partido que habría habido en el Partido Demócrata justamente para sacar de carrera a Biden. Y con eso también de legitimar un poco la opción de Harris. Y lo otro, que es que ya el propio Pence lo había esbozado el sábado incluso por redes sociales y a lo cual se sumaron después el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros representantes también republicanos, que están hablando de la posibilidad de invocar la 25 enmienda para sacar incluso a Biden de la Casa Blanca. Que no termine el mandato. Claro, porque ellos, básicamente, el predicamento es si él no tenía las capacidades para ser candidato, tampoco debería tener las capacidades para ser presidente actualmente. Y, de acuerdo a la enmienda 25, esto tendría que asumir el cargo Kamala Harris. Pero habían quedado de incluso presentar una moción ayer que ya la habían presentado cuando fue el primer debate, el 27 de junio, con Trump, otro representante de Texas, si no me equivoco, republicano, también había, por lo menos, anunciado presentar esa moción. Aparentemente, claro, no prosperó. Pero esa es como la idea que está flotando en el Partido Republicano, de cuestionar la capacidad de Biden para que termine este periodo. Y eso, Fernando, ¿en qué le podría juzgar a Kamala Harris si, por ejemplo, se presenta esta moción, existe esta posibilidad de que él no termine el mandato, tenga que terminar el mandato Kamala Harris? Sí, como te decía, ya con la experiencia de este pronunciamiento que había tenido este representante republicano en junio, aparentemente esto no prosperó. Y lo que dicen los analistas norteamericanos es básicamente un poco de fuego artificial en el marco de la campaña. Es difícil que eso, porque hay varios analistas que dicen que es muy distinto el tema de campaña a efectivamente ejercer el ejecutivo. Y seguramente también esto va a focalizar a Biden para estos meses que quedan. Entonces, no se ve tan claro que pueda prosperar. Ahora sí, yo creo que los republicanos van a emplear mucho son los ataques justamente que, incluso lo ha dicho, lo ha reiterado Banz, esto de que efectivamente piensan que hubo una especie de golpe dentro del Partido Demócrata justamente para sacar de carrera a Biden y justamente yo creo que también para poder generar algunos quiebres internos dentro del partido. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa respecto a lo que hacen los republicanos. Por cierto, también lo que están haciendo los demócratas y el futuro de Kamala Harris hoy día, hoy por hoy vicepresidente de los Estados Unidos, pero virtual candidata a la elección presidencial del próximo mes de noviembre. Fernando Fuentes, editor de Mundo, gracias por estar acá.